Gracias compañero. Carlos Hernández, ingeniero y encargado de la División Metropolitana. ¿Cómo pautan esta primera quincena referente al reporte de agua? Se ha registrado que muchas colonias, principalmente en las altas, no están recibiendo el suministro. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo está la calendarización para estos primeros 15 días de enero? Bueno, nuestros embalses nos quedaron, el más grande nos quedó con bastante déficit, un poquito menos del 50%, que es lo que nos está afectando, aunque la Aurelice no, pero esa es pequeña, y ya van abajo, ya Concepción está un 40% y la Aurelice un 80%. Entonces esa cantidad de agua que nos quedó disponible para este año es limitada, tenemos que saber distribuirla equitativamente en todos los meses hasta finalizar el verano. No podemos dar mucho porque capaz ni llegamos hasta finales de verano. Entonces esa es la condición más importante, con esa condición solo podemos dar una vez a la semana en esa mayor parte de Teducidal para el 75% que abastece Concepción y la Aurelice. En la otra parte que es Picacho, ahí hay una varianza porque no hay embalse, entonces lo que se produce en la Tigra lo distribuimos inmediatamente. Pero allá las condiciones también, al no lloveré en la montaña de la Tigra, se viene abajo la producción de agua rápidamente. Ha estado bien estos meses, que ha estado lloviendo, que quedó todavía agua en la montaña, ya se está empezando a sentir la disminución de caudal de agua, ya ahorita en enero ya estamos pasando a otro régimen de varios días de por medio, todavía quedemos en una zona dos días, pero estamos viendo porque eso va cambiando a diario prácticamente. Ahí sí, vamos a llegar a un momento en que en el mero verano en la zona que abastece Picacho vamos a estar varios días, quizás más días que lo que abastece la Aurelice Concepción. Ahí ahorita está cambiando, tres, cuatro días Picacho también. Bueno, se ha anunciado que este 2020 también va a ser seco. ¿Cómo se pretende distribuir y cuál va a ser el plan de contingencia y la recomendación para todas las personas poder cuidar también el agua? Sí, esa es una perspectiva, bueno, que habría que confirmar porque no se puede, después de dos o tres meses, nosotros nos reunimos constantemente con meteorología y nos ha aclarado eso, después de dos o tres meses la proyección no es tan certera, porque sí en los primeros dos meses. Pero hay alguna perspectiva que pudiera ser también drástica este año en lo que refiere a lluvias y esa es una situación, sería bastante grave. Ahorita lo más que podemos hacer como plan de contingencia es saber distribuir el agua. Hay zonas altas que están quedando sin agua, de puntos, sectores de colonia, bloques de colonia en las partes más altas, que estamos haciendo trabajos, estamos haciendo trabajos de interconexión de tuería, ya hemos resuelto varios casos, pero tenemos más y a medida que van pasando los meses, en el mero verano van a salir más zonas altas. ¿Qué pasa? El agua se consume en la parte baja porque después de siete días sin agua la gente consume la parte y el calor hace que uno consuma más. En ese momento vamos a hacer revisiones de los horarios, todavía no, ahorita nos mantenemos igual. Y esa es la estrategia, saber usar esa agua. Y la otra es habilitar unos pozos que tenemos, ya habilitamos seis, estamos presentando habilitar otros siete que tenemos, ya de sana. Es poca agua, pero ayuda. La otra es, esas zonas altas también, con aprovisionar el decreto de emergencia, la agencia está haciendo ya la gestión para la adquisición de más camiones cisternas, para poder compensarles a la gente de esos sectores que se ha quedado sin agua porque tal vez no les pudo llegar. Lo que a la gente le interesa es lo siguiente, ¿cada cuánto entonces va a estar llegando el agua a los sectores residenciales? Bueno, todo lo que va a estar es concesión en el abril, el 75% de la ciudad, una vez a la semana. Todavía, así está planificado todos estos meses que quedan hasta que termine el verano, pero en marzo o abril vamos a hacer una revisión dependiendo del comportamiento del clima. Y en la otra parte va a ir variando, tres, cuatro, cinco días, una vez a la semana, picacho, es bien variable porque ya no hay una represa. Muchas gracias, el ingeniero Carlos Hernández, y usted también tome las acciones en su casa. Junto a Cristian Herrera, regresamos con ustedes a los estudios.